La Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Balmoral, presenta su programa Balmoral Junior. Balmoral Junior es una iniciativa de la Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, con el propósito de fomentar los valores morales en niños de 8 a 12 años. En el diseño de los materiales de apoyo, hacemos alusión al universo de los superhéroes por dos razones. Primero, para estimular a los niños a buscar el bien como proyecto de vida, siendo protagonistas sin acciones concretas. Un héroe es aquella persona que se comporta de manera íntegra, valerosa y con determinación. Su actitud heroica está motivada por convicciones firmes. Segundo, porque son altamente aceptados en nuestra sociedad. Presentamos una selección de valores oportunos a la edad de nuestro público objetivo, proponiendo un mensaje positivo, corto, actual, dinámico y aplicable. Cada valor se presentará en cuatro sesiones a las que llamaremos entrenamientos. Se sugiere uno cada semana para dar continuidad a la formación. Estructura de las sesiones del entrenamiento Cada sesión tendrá una duración máxima de 15 minutos y se presentará en tres fases. Fase número uno, la introducción. Se introducirá el tema presentando una frase de reflexión o usando recursos que capturen la atención de los niños. Fase número dos, cuerpo del mensaje. Se presentará el concepto del valor usando como medio, videos, cuentos, anécdotas. Además se reforzará el aprendizaje a través de una pregunta de reflexión o actividades lúdicas. Se expondrán formas prácticas para puntualizar y pautar la acción de vida. Tercera fase, la conclusión. Se finalizará la sesión proponiendo un reto o propósito para fortalecer el valor.